Sentado por Aldana Láser, Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Irenco, auto sales. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. La Ceiba Tar Shop. Flamingo Bravo Supermarket, tu supermercado más grande y variado del sur de la Florida. Muy buenos días, hoy es 24 de septiembre de 2021. Hoy es viernes y toda Venezuela amanece con el corazón apachuchadito, así como triste. Y es que lamentablemente el cardenal Urosa Sabino falleció el día de ayer. Quien fuera el segundo arzobispo de Valencia, el decimoquinto arzobispo de Caracas y el quinto obispo venezolano en ser nombrado cardenal. Quien además participara en el cónclave que nos dio al Papa Francisco. Ayer perdió la batalla contra el COVID. Y pues tradicionalmente los venezolanos nos hemos afianzado en nuestros jóvenes y en la Iglesia Católica siempre para alzar la voz del pueblo. Ayer perdimos a un representante. Pero confiamos que nuestro país se repone, se alza y se une. Y vamos hoy a levantar esos ánimos con un programa especial donde por supuesto vamos a tener noticias, vamos a tener a nuestra querida coach espiritual Amar Saara para que nos aclare un poquito el camino, pero vamos a tener música venezolana. Va a estar aquí Rommel Rodríguez, directo de Guanare. Y también quiero que nos acompañen porque hay que subir esos ánimos, hay que subir esos ánimos. Y nos despedimos a un grande, pero tenemos a muchos que nos necesitan en nuestro país. Quiero recordarle a todas las personas que estamos a través de todas las plataformas. Estamos en Facebook, Instagram, Telegram y también TikTok. Quiero que saludemos también con mucho cariño a todas las personas que están en vivo a través del canal 81 y 1090 en High Definition de Comcast. Y por supuesto a todos los que nos siguen a través de la aplicación EBTB Plus. Que además es muy fácil de adquirir. Simplemente ve a la tienda de aplicaciones de tu celular, busca EBTB Plus, le das clic, te suscribes y comenzamos de inmediato a esta relación sabrosa que también tiene una manera directa de comunicarse. Y es a través de nuestro email que es chicaldia.ebtb.online. Y además de eso tenemos nuestro teléfono que es el 786-406-4981. 786-406-4981. Y vamos desde ya con el acontecer noticioso y Susanita. Susana, buenos días. Buenos días. Ya estamos listas por acá para comenzar a comentar las informaciones. Y sí, Gaby, como lo has dicho, se fue un grande de Venezuela, de la Iglesia Católica y sobre todo de la fe y el respeto a los derechos en nuestro país. Cardenal Jorge Eurosa Sabino se despide, pero ha dejado su nombre muy en alto y sobre todo su amor por Venezuela, su amor real por el respeto a los venezolanos. Esto definitivamente es lo que pues deja en alto a personas como él que han hecho un buen trabajo por nuestro país. Voy a comenzar a comentarles parte de las informaciones. La inhumación del Cardenal Jorge Eurosa Sabino será este 24 de septiembre. En la tarde de este jueves, precisamente el Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas, informó a través de un comunicado que los restos del Cardenal Jorge Eurosa Sabino, Arzobispo, emérito de Caracas, serán trasladados a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana Santa Ana e inhumados en el Panteón Arzobispal el día viernes 24 de septiembre. Es decir, hoy viernes, estas actividades pues van a tener un tono muy particular, precisamente porque están dándose en medio de la pandemia del COVID-19 y por protocolo, pues tienen una agenda muy específica. Usted podrá conocer la agenda en detalle en nuestra plataforma de noticias, EBTB.online, donde a esta hora estamos haciendo seguimiento a todo lo que tiene que ver con esta información. Voy a pasar a otro panorama para comentarles sobre COVID-19 en Venezuela. Están alertando precisamente sobre la importancia de continuar con los cuidados. ¿Por qué? Bueno, por esto que ustedes ven en pantalla. Julio Castro sobre el COVID-19 en Venezuela. Estamos en la segunda onda intensa y muy prolongada. Atención con esto, por favor, familia, reforzar las medidas de protección. Julio Castro, médico infectólogo, ha comentado en una entrevista a Unión Radio sobre el monitoreo social que están realizando sobre el COVID-19 y la evolución de la pandemia en Venezuela. Señaló que el monitoreo lo están realizando para entender mejor fenómenos como esta pandemia. Resaltó que previamente lo hicieron con otras enfermedades, por lo que buscan palabras claves en Twitter en un determinado periodo de tiempo y lo comparan con la curva de casos. Por otro lado, mencionó la experiencia de varias personas que han estado cuidándose del COVID-19 y que de alguna manera han salido airosas de la situación. Pero hay otras familias que también han tenido que atravesar la pandemia del COVID-19 con todas las dificultades que tiene nuestro país actualmente. Desde acá, de verdad, un abrazo y a cuidarse mucho, familia. Siempre lo repetimos, a cuidarse. En esto está la clave, a cuidarse mucho, a no de repente sobrevalorar algún tipo de cuidado, sino sencillamente todo el cuidado que usted pueda tomar es mejor que lo haga porque así prevenimos pasar a peores situaciones. Voy a pasar a otro panorama porque el mundo de la música en Miami la noche pasada estuvo plagado de talento y de buenas muestras de música. Billboard Latin Music, la lista de ganadores de la Gala de la Música Latina, pues está plagada de talento sin duda alguna. Venezolanos que estuvieron acompañando esta gala y que lo hicieron por todo lo alto. Gaby Espino, que estaba hermosísima y que hizo un trabajo magistral, hay que decirlo. Definitivamente que fue una gala muy bonita, muy agradable y en la que el grito de libertad estuvo presente. ¿Cómo? Bueno, vean ustedes cómo fue ese grito de libertad. Que así sea, de verdad, patria y vida, no solo para Cuba, sino para los pueblos que en este momento están oprimidos. Camila Cabello definitivamente bellísima, me pareció una actuación magistral, se la comió. Ella definitivamente es talentosísima, no importa lo que digan de ella, a mí me parece que es talentosa y eso es lo que hay que resaltar. Por supuesto que sí, un momento sumamente emotivo, el día de ayer, yo creo que todos eso es lo que debemos clamar y debemos clamarlo unidos. Quería comentarte porque además sacó un vestido rojo, divino, corto, donde muestra sus torneadas piernas divinas y por supuesto ya salieron las críticas que quieren hacer este body shaming, que uno se avergüence de las curvas. Yo creo que si algo aprendimos en estos últimos tiempos a través de J.Lo y a través de las Kardashian y todas estas mujeres hermosas y todas las modelos además de talla grande, es que los cuerpos mientras sean sanos son hermosos. Por favor gente, consíganse una vida y si no es sobre tu cuerpo, no opines mal. ¿Tú qué crees? Totalmente de acuerdo, si no es tu cuerpo no opine, así de sencillo, lo importante es estar saludable. A mí me parece que estaba bellísima Camila Cabello. Antes la han criticado, sacan imágenes de ella en la playa. Bueno, cualquier persona tiene sus días, Gaby, y si ella se siente saludable no importa, eso es lo importante. Es talentosa, saludable y es una mujer que merece todo el respeto como cualquier otra. Así es, y su novio está enamoradísimo de ella y ella está feliz. Y nosotros felices por ella y por todo el talento que nos brinda. Así que estas curvitas hermosas no la hacen menos profesional ni menos talentosa. Vean además Cenicienta que ya está en las pantallas. Y con esta nota, un poquito más alegre, vamos a remontar la alegría de este programa. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con esta hermosa bahía de Miami. Gracias a nuestros amigos de Public Graphic. Gracias.